¿Verdad? Que oportuno Enganchate uno Kratos Camina Oh que tenes Es sub cero pero en vez de sub cero Ya 3 buffedales Otra escena macabra Que oportuno Flanco izquierdo ¿Vamos? Bien, bien, bien Con la hacha me defiendo un poco Con la hacha, que bien Con la espada me defiendo un poco más porque le pego a distancia Le puedo pegar a mucho Hace lo bueno de la hacha Derramarse mucha sangre, pero pocas veces tanta en una sola mañana Oh no, pero no What? No Jefe No, amigo, terrible Oh, terrible la cazadura ¿Quieres cazar? Hija de Hija de Hija de puta Sí, tirale a los pornos Tirale a los pornos No tiene mucha vida Che, me estoy volviendo bueno ¿La para qué hablo? Ah, pero pego unos saltitos, boludo Que se va la porón ¡Vamos! Uy, me la repuso Pará, cuántas flechas a tirar, pedazo de pelotuda Tras más Ni vuacha Ah, la tenemos ahí con el Atre No la puedo cubrir tirale, tirale vos tirale vos una reposa oh pero cuánto te tira? cuánto te tira con las patas boludo tiré como 20 no es bueno le uso esto porque me va o sea pide pero no tanto como este juego, este juego es reciente y pide una banda tiene muchos años de diferencia, este salió en 2024 y el otro en 2018, una banda de años y los ¿estáis listos? ok y los componentes que necesitas son otros, son distintos, nada que ver ok, abrí una puerta boludo ¿dónde vamos? vamos Atreus, espera yo creo que no va a esperar yo tengo rdx 3000 y no sé si me lo tira bien, no entiendo mucho del tema yo tampoco entiendo mucho del tema ojo yo no puedo caminar o que? pero resulta que las historias reales las más desconocidas esas se ocultan aquí dentro ok ¿recuerdas la historia de Skull y Hattie? los gigantes lobo Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok lo recuerdo pero la historia no acaba ahí mira esto, muestra que los gigantes liberaron a Skull y a Hattie son los gigantes mati, gracias por el follow, amigo depende de cuando lo estés observando hablas como un gigante lo ves? los lobos están a salvo en algún lugar de Vanaheim no es el primer sitio donde Odín miraría todo bien, mati, gracias por seguirme viejos hábitos hasta que... se acaban llevando... a la luna Patreus ¿ves? Hattie ya no persigue nada y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas no estoy seguro de quién es pero alguien aparece y rescata a la luna y luego la luna bloquea al sol un eclipse total hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad no estoy entendiendo un carajo pero bueno no tiene que ver nada de esto con... así que nada mira, este es el Ragnarok ¿ves quién comanda los ejércitos de Odín? es Dios por eso no te aconsejo de nada porque yo no sé muchos componentes no así que nada de mí creo y si no lo mató y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo ya estamos con las hipótesis basta espera nos vamos a casa espera aún hay otra cosa que quiero enseñaros está justo aquí y nos vamos y nos vamos y nos vamos así que callate la boca y nos vamos ¿qué es esto? lo que he encontrado español, España, chavales sí, porque la versión LATAM no me ganda eso pertenece a los gigantes ¿has vuelto por Jotunheim? no estaba en otro santuario otro santuario yo soy un desastre con este tema estamos en lo mismo, Mati ah pues en todos al menos en todos a los que puedo ir en Midgard solo sé que es importante como todo esto en uno de esos santuarios vi una imagen de Tyr en la cárcel aunque no sé en cuál en los otros santuarios hay pistas mencionan con un humo negro y la tierra sangrante pero no pudimos averiguar oh metió la pata estaba re investigando el pibe la idea no era suya se recalentó oh estuve investigando como estuve investigando a espaldas de Krato una banda a Treus boludo a otros tiktokers están aliando no no lo creo Odin no está presente en los reinos primordiales aunque la tierra sangrante por abuso no que decía quizá el reino de los enanos Svartalfein podría ser sos re sensible tiktok jajaja jaja pues ya está Tire está en Svartalfein en alguna mina bueno y ahora qué onda lexis escroto escroto por el ex y cómo te va todo bien no sería una primera vez me lo rompió porque me lo rompió todo y una flechita cuidado detrás de ti hace un ataque o sea como un jefe ¿Qué dije? ¿My City? ¿Qué dije? ¿Liberty City? ¿Liberty City, Story? Vamos, lo matamos ¿Está débil? Está reobjetado Dame la espada Espada, que este no sabe nada Bueno, sí que sabe No sabe nada, no sabe nada No sabe dónde se metió Bueno, sí sabe, sí sabe Pará, boludo Arrega esta poronga ¿Por qué no la agarra? ¿Y dos? ¿Mata uno? Falta el otro Vamos, vamos, vamos ¡Lali! ¡Fora! Me la terminó matando Me la terminó matando ¡Lali! ¡Lali! ¡Bien! ¡Unís-la, Kratos! ¡Qué grande! ¿Aquí está Sindri? ¿Aquí está Sindri? ¿Ese es Atreus? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo has crecido? ¡Bue! Decía Chin ¡Seguidme si queréis! Brock mencionó que necesitabais un lugar ¡Ah! Se hace el pelotudo, boludo Se hace como el... Se hace como el que no lo vio nunca, boludo Pero no sabe que Kratos ya lo sabe Bueno, dale, Sindri pone Está como re navideño parece el Sindri Para el objetivo, que grande, que grande En el reino de los reitos ¡Muchas gracias! No es gran cosa, pero está salvo Mirá, alto árbol La casa de Sindri Miró, locosito La casa tiene Mirá, tenemos un plan que contarte ¡Qué intriga! ¡Qué intriga! ¡Ale abre con el objetivo! ¡Chau! ¡No os lo vais a fijar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! Los doctorios aquí Y la cocina está por ahí ¿Alguien... ¿Quiere tomar algo? Kratos? ¿Algo? ¡No quiero tomar nada! ¡Sólo queremos... Ayuda para entrar en Svartalfine Y así liberar a ti! ¡Te... ¡Rortío! ¿Está vivo? Eso es... ¿Qué? ¡Tú tranquilo! ¡Se lo he contado! ¡Todo! ¡Has ayudado a mi hijo en su revento! ¡No sólo le vigilaba! ¡Lo hice por ti! ¡No pasó nada! ¡Todo fue muy seguro! ¡Venga, di algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es intentar abrir otro mortal entre reinos! ¡Está re cagado, boludo! ¡Claro! Yo es que... Lo malo es que... Hay mucho barrio ¿Y por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, la verdad es que... Necesitábamos vuestra ayuda ¡Ajá! Los hermanos Uldras por fin precisan al hombre más inteligente del mundo ¡Tú lo has dicho! ¡Uh! Ahí apareció Brock Este como ha entrado aquí ¿Y tú quién te haces? ¡Es mi hijo! Por todo, Jars, mira, ¿se puede saber qué le ha pasado? ¡Ha crecido! ¡Ah, este no lo vio nunca, boludo! Se parece a... ¡Él! ¡Ja, ja, ja! En fin, vamos a buscarle algo que le vaya a la zaga Si está ciento mayor, votarate ¿Acaso no sabes lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace se tiene que asumir Pero a partir de ahora átate los machos si sabes lo que te conviene Está en ello ¿No le podés poner en español LATAM? No, amigo, porque si no, en el español LATAM no... No se escucha el audio Si no... Está agudeado Esto está muy mal ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es... importante para mí Vale, a ver qué puedo hacer ¡Eh! ¡Chino! Gracias por las ocho rosas, amigo de la banda Gracias a Playboy y a Chino Está todo a tu gusto, espero Ok Veinticinco rosas No, mejor porque me... No, mejor porque me quedo sin plata ¿Dónde está preso Tire exactamente? En una mina en alguna parte Es lo único que sabemos por ahora Mmm... ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrar ¡Oh! ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro Trabaja para la ciudad en seguridad Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas Y sé que no le gusta Odin Por eso tu madre... Sos un crack amigo re merecida Al amigo Playboy Muchísimas gracias ¿Listos? Se agradece mucho Y a Chino también que tiró toda la donación Nooo... Aunque fueron sin querer Se agradece... Igual no habéis oído lo de... ¡Tachan! En fin... Da igual... Engrasaré esto enseguida Nos vemos en la entrada de fuera Ok... En la entrada de fuera... Dale... Bueno avanzamos bastante hoy Vale... Nos vemos por ahí... Vale... Nos vemos por ahí... Bien... Ok... Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos ¡Ah! ¡Sindry! ¡Maldito miserable! ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se cae de risa, boludo Eso es... ¡Bien! ¡Ahora suelta! A ver... ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¿Dónde está... Mi... Eh... Mi mir... Si no lo tengo al espalda ¿Por qué era eso? Ahora lo verás... Solo tengo que ajustarte... ¡Ah! Está ahí, boludo No lo había entendido No hay daños permanentes Te voy a dar yo daños permanentes Kratos Tírame hacia él Vaya... ¿No toleras las bromas, viejales? Está rechistoso, boludo Ah, me daba la cabeza Y no ven el culo de Kratos Se ya tiene un pedo, Kratos, boludo Y lo mata Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil No necesitaréis una mesa de viaje Ni una lámpara del Bifrost También la usaba para iluminar Vale, es cierto Ya se me ocurrirá algo Pero antes, acércate Te voy a enseñar cómo funciona A ver... Pollo Esto debería llevaros a los humedales de las afueras Si, re pobre Nada mía, tiraste una banda A ver... Uuuuuh... Esto está re peor ¿Por qué son tan rápidas? Re chiquitita esta mierda ¿Qué es? ¿Y se las maté todas? ¿O vienen más? ¡Qué pesado! ¡Más engendros! ¡A tu izquierda! ¡Dale! ¡Pegale! 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 ¡Listo, morir! ¡Pero he soltado el barco! Ya va Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí, contra Odín, y que nadie me lo haya contado. Puede que se deba que la cosa no terminó. La tengo que girar. Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado. ¡Oh, peje lagarto! ¿Qué son? Me pega uno. Un día, literal, se repasaron. Muchísimas gracias. Mepty, boludo, de muerte de loma. ¡Izquierda, hermano! Mirá. ¿Qué galatrío? Sí, es un par de flechitas. ¡Oh, el remate! ¡No, le corté la cabina! ¡Mijadón! ¡Jadón! ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¡Está tu lino! ¡Cógelo! ¡Tapó! ¡Tapó! ¡Eh, eh! ¡Como me pido! ¡Para, para, para! ¡Uy, se re huyó! Me voy a pegar con esto. ¡Los vimos, papu! ¡Pegelagarto! ¡Y, pegelagarto de mierda! ¡Mamá! ¡Que se ha metido otro pegelagarto! ¡A ver, a pegarle! ¡Para, para, para! ¡Yo la agarre! ¡Qué atrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesado que son, boludo! ¡Esto es que lagarto! ¡Qué mierda! ¡Tenemos tener ahí con esas porumbas! ¡Oh! ¡Romato! ¡Oh! ¡Esto sí que parece una ciudad! ¡Bienvenidos a Nidovoliere, hermanos! ¡Ok! ¡Está lleno de... ¡Eh! ¡Enanos! ¡De enanos! ¡Ahí lo dijo! ¡Ah! ¡Pues están... ¡Huyendo! ¡Y sí, vos! Lo ven a Kratos, ya lo deben conocer a Kratos. Deben tener un miedo. ¡Están cagados, boludo! ¡Llegó Kratos, papu! ¡Eso parece una alarma, me temo! ¡Que se esconden todos! ¡Atento! ¿Y dónde? ¡Ahí! ¡Ahí dejo el barco! ¡Vamos al barco! ¡Ahí dejo el barco! ¡A ver qué quiere el Sindri! ¡Qué ocurre! ¡Nano! ¡Inano! Me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del Dragnarok. ¡Ah! ¡Si estas piedras pudieran andar! ¡Pero entonces tendrían boca! ¡Una asquerosa y desagradable! ¡Alto corto tiene Sindri! ¿Te importa que le eche un vistazo a tu arco? ¡Oh! ¡Tendrías que hacerlo cambiado hace mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprovechar la sensibilidad estructural! ¡Qué pilotudo! ¡Vamos a cambiar el hilo! ¡A la cuerda! ¡No lo puedo hacer! ¡Ahí está! ¡Le costó! ¡Uh! ¡Es re mágico eso! ¡Apunta a esa puerta de ahí! ¡Pero antes de soltar! ¡Di! ¡Esquialfa! ¡Esquialfa! ¡Re buena onda Sindri! ¡Ah! ¡Yo le digo cuando! ¡Esquialfa! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Desde luego no esperaba que molestases a la mitad de los... ¡Esto es de Nidale! ¡Cómo iba a saber yo que estarían ahí! ¡Uh! ¡Salió en todo! ¡El respawn, boludo! ¡Ahora guacho! ¡Este reptil metí a los guajos! ¡No! ¡Vean el reptil ese! ¡Vean! 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 ¡Detrás de ti! ¡Vale! ¡Ah, mira! ¡Aca hay algo! ¡Uuuh! ¡Salen todos los monos! ¡Uuuh! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Y me mata el cara de pija! ¡Qué carro! ¡Qué carro! ¡Qué carro! ¡Pará, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Ahíste! ¡Ahíste! ¡Eso lo era! Ok, es esto, es esto Gracias, gracias, amigo Felipe ¿Es que es él? Hola Mucho cuidado Parece que hay intrusos por la zona Se trao un toque Somos nosotros, creo Ah, bueno Si estáis pensando en matarme Al menos dejadme acazar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo Se llama Durlin Bueno, los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo Salid por ahí detrás y encontraréis El puesto de seguridad al otro lado del río Solo os pido que no nos causéis Problemas a los demás Y ya que estamos En este reino, quizá podrías Arreglar el desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego hermano R Hablame de esto Ok, same Lo siento, una cosa más Bueno, estos son regalos que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma, tened mucho cuidado Ok Es precioso Gracias, Indri Sí que lo es, ¿verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar Todo lo que desee vuestro corazón ¿En serio? Siempre que deseéis encontrar Los sitios a los que tu padre y tú Decidáis visitar juntos Sí Es una brújula Ah, pero muy bonita Bueno, marcha ahora Dios Recopado, Indri Tiene que serlo Ahí está ¿A qué onda? Buscamos a Durlín ¿Y habéis pedido una cita? No Es que alguien ha pedido alguna vez una cita Mirale ¿Queréis recoger algo, amigo? ¿Crees que lucir una cabeza cercenada en tu cintura Bastará para achantarme y convencerme De aceptar el aumento de Estrid? Estamos buscando a un prisionero de Odín Lo tienen retenido en una mina Nos han dicho que podrías ayudarnos ¿De dónde es? A ver A ella también le cortaste la cabeza con eso Ella era mi esposa Uh Uh X de esa parte, ¿por qué? ¿Falló? Sí, claro ¿Qué? Falló Frey Está muerta Los buenos se van Y los demás debemos pagar el precio Ok Era bastante querida La mamá Atreus Por lo que se ve No estoy por la labor de traicionar al Padre Supremo Esperad No os vayáis Es que nos da un pergamino ¿Qué es? Una multa Por infringir la normativa de higiene El llevar una cabeza putrefacta Y dos más por llamar al Padre Supremo por su nombre Y una última Por haberme jodido la masa ¿Una multa? Pagadla cuando os venga, ¿vale? Ya Pues ahí me voy Bueno, bueno, bueno Enano de mierda No te me pongas No me puedo ir Gracias Gracias Supongo No vamos Vamos Impresionante Vamos Como le corté la cabeza Vení, cagón Vale, matalo, matalo, matalo Muerto Ni acá Pelotito de mierda ¿Cómo? Oh, amigo ¿Cuántos reptales hay? 30 reptales Hijo de puta Ah, ¿por arriba? Yo te voy a ir por arriba Hijo de puta Te voy a ir por arriba Ah, te siguen Mira, mira Como una garra Eso la siguen en el 2018 ¿Quién falta? ¿Quién falta? Mucho Mucho Muerto Muerto Ahí Oh, buena, 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 buena ¡Vogaない! T viper ¿Verdad? Rampo ¡Verdad! ¡Verdad! Vida, 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 vida. Veneno a la izquierda. Vuelvo. Una pu... Vuelvo. Último enemigo. No está el último. ¡Se cayó! Oite. Espera por el señor. Morda. 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 Morda.